La Biblia Y llegó la vieja y le dijo Desde la pura voz El padre supo que iba a ver, pero desde la voz Dijo, padre Le dijo, uff Dime hijita Hijita Esas pendeja hija, que me digas que quieres Dijo Padre Dime hija Padre ¿Qué hija? ¿Qué? Padre, me lo quiero coger Padre Hijo hija, por Dios No Por puta Pero hija, por el amor de Dios, estamos en un templo Me vale madre, padre Me lo quiero coger, padre Es que usted no sabe cómo me pone, padre Los domingos Cuando lo gana el pulpito No, hija Es pulpito No pulpito Pues a veces que veo el pul Y me imagino el pito Pero hija, por el amor de Dios Eso es lo que yo digo, padre Ya Ya Hija, por el amor de Dios Te vas a condenar Padre ¿Qué? Es que se la quiero mamá Hija, por favor Si usted me toca ahorita Estoy empapado Porque está lloviendo allá afuera Y luego el grosero soy yo Hija, por favor Ya Padre Después de todo esto que le acabo de decir, padre Usted cree que podré salvarme Hijo, pues hoy sí, hija Porque tengo una boda Pero vente mañana como a las cinco Dejo que amar Salud ahí